ya entonces hoy día vamos a revisar un un contenido un contenido nuevo que ahí voy a hacer las gestiones con el profesor de la práctica para ver cómo voy a perder dos días lunes para ver si puede continuar él esta temática en lo que es el desarrollo de ejercicio para que de esa manera estemos familiarizados con esta temática para enfrentar el primer certamen que igual lo voy a tener que postergar porque también parece que había dejado después de un de un receso no no es después de un feriado pero por la cantidad de 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 contenido que quiero ver pero hoy día yo creo que el certamen estaría como para dos martes más dos martes más pero todo eso se lo quiero dejar respaldado traté de comunicarme con el profesor el fin de semana y hoy día pero me dijo que estaba en en faena iba a ir a una faena entonces fue difícil ya poder conectarme mañana regresa así que yo teniendo la conversa mañana con él le envío un correo a una para indicarle la fecha del primer certamen ya que insisto no va a ser ni ni esta ni la próxima semana claramente ya así que eh si me imagino que va a ser entre el ocho y el nueve de noviembre una de esas dos fechas ya porque si también tienen una jornada de trabajo con con el mismo profe ya para hacer ejercicio entonces lo que vamos a ver el día de hoy van a ser indicadores de producción y mantenimiento obviamente nuestro mayor énfasis va a estar en estos indicadores de mantenimiento ya que de alguna manera van a ser eh muy utilizados por ustedes en el momento de de su quehacer profesional y también de su desarrollo de trabajo de título ya eh sí o sí ustedes deberían contar con algún indicador de mantenimiento cuando desarrollen su trabajo y le va a dar obviamente un mayor peso a su a su proyecto propiamente tal ¿no? así que eh véanlo siempre desde ese punto de vista ¿no? ahora no podemos pensar que mantenimiento trabaja de forma aislada ¿no? y por lo mismo como no trabaja de forma aislada ¿no? y trabaja en conjunto con producción ¿no? es que también tenemos que ver algunos indicadores de producción y eso también es muy sano que cuando usted desarrolle su trabajo de título haga énfasis en que un punto porcentual acá en disponibilidad por ejemplo ¿qué significa en producción? si yo aumento en un punto porcentual la disponibilidad de un equipo en mi línea de proceso ¿cuántos productos más ya podríamos sacar a la venta? y por ende ¿cuánto ingreso más va a ser para la empresa un punto porcentual de disponibilidad? y eso no tiene como para fundamentar un buen trabajo si usted tiene ese valor se le va a hacer muy sencillo encontrar en primer lugar la problemática y en segundo lugar defender de que su trabajo de título tiene un peso no menor porque tomando esta decisión de implementar la propuesta que usted está desarrollando ganaría tanto la empresa y usted además me va a decir que esto me estaría costando mi proyecto mi proyecto me cuesta cinco y lo que estaría ganando serían siete entonces ahí se puede vender de buena manera su proyecto para partir obviamente vamos a hablar de lo que son los indicadores los KPI que son estos indicadores claves del rendimiento indicadores claves del negocio también conocido son nuestros KPI un indicador un indicador es una variable para medir o comparar entre dos o más tipos de datos que me sirvan para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa no sé denme dos segundos no más treinta segundos denme treinta segundos para buscar una cosita que quería presentárselas y así ustedes también van entendiendo cómo se puede armar este este trabajo acá les presento una profesor la materia de esta clase entra esto lo que vamos a ver hoy día entra lo que vamos a ver el día de hoy ¿ya? ¿qué tengo acá? este es el trabajo de título de uno de sus compañeros ya que está un curso ya más arriba en donde él está trabajando en una propuesta de planes de acción para mejorar la disponibilidad de su equipo ¿ya? obviamente tiene que fortalecer su etapa de el Rodrigo está está trabajando entonces con mejorar una problemática que es lo fundamental que le van a pedir los profesores ¿cuál es la problemática? ¿qué lo lleva a hacer este trabajo? entonces aquí ¿ya? él él indica ¿ya? ¿cuál es su problemática? ¿ya? su problemática ¿ya? su problemática es que él tiene que cumplir ¿ya? con una con una con una disponibilidad ¿ya? con una disponibilidad física ¿ya? que que le entrega ¿ya? que le entrega ¿ya? el contrato ¿ya? de alguna manera ¿ya? entonces ese 85% que aparece ahí es lo que ellos tienen que cumplir para no ¿ya? no tener que pagar una multa ¿ya? en caso de que baje la disponibilidad contractual ¡ah! ojo cuando aparece la letra A ¿ya? estamos haciendo referencia a la disponibilidad ¿ya? ¿ya? entonces acá me dice que tienen una disponibilidad contractual una disponibilidad física y una meta de disponibilidad física ¿con qué fin ellos manejan la disponibilidad física? con el fin de que esta disponibilidad contractual nunca baje ¿ya? de ese 85% porque en caso de que baje a ese 85% van a tener un problema asociado a que van a tener que pagar una multa entonces se dan cuenta de que los últimos meses ha ido en baja esta disponibilidad contractual acercándose ¿ya? de forma acelerada y bien riesgosa ¿ya? a esa meta de 85% entonces esa es su gran problemática ¿ya? y así uno puede defender un trabajo de título ¿ya? con indicadores ¿ya? con gráficos con datos ¿ya? finalmente necesito entregar algún dato a los profesores para que ah ya ahora estoy entendiendo esta necesidad de mejorar los planes de mantenimiento o generar acciones correctivas o acciones preventivas hermanos entrega ahí un porcentaje de lo programado versus lo imprevisto su meta es que el 60% sea programado el 60% sean actividades programadas y en este instante por ejemplo en agosto tenían el 64% pero de imprevisto ¿ya? frente ¿ya? al 36% ¿ya? de actividades programadas o sea casi están al revés en esta torta ¿ya? que era la esperanza de mantener este 60% de actividades programadas ¿ya? no no en todo el año no han llegado a poder cumplir ¿ya? entonces tenemos que buscar cuáles son ¿ya? los problemas que nosotros podríamos llevar nuestro desarrollo para cumplir con estas metas de mejora ¿ya? ahora él lo que desarrollamos ahí fue mediante el Jack Knight que esto lo vamos a ver en unas tres semanas más ¿ya? vamos a ver el Jack Knight asociado a identificar estos equipos críticos ¿ya? y los componentes y los elementos de estos equipos críticos con el fin de decir mira todo mi mi trabajo más arduo tiene que estar enfocado en el motor ¿ya? y en el sistema de alto voltaje ¿para qué nos vamos a preocupar del sistema de enfriamiento si no me genera tanta pérdida? pero tengo que tener esa información ¿ya? es vital ¿ya? tener esa información ¿ya? con el fin de que toda la energía que nosotros vamos a desarrollar en generar nuevas pautas nuevas acciones ¿ya? eh la capacitación de mis trabajadores saber a quién vamos a llevar a capacitar qué es lo que necesitamos obviamente desde el punto de vista de lo que les mostré ahí la gente encargada de motores vamos a tener que buscar ahí una solución para los motores más que para los sistemas de enfriamiento sería ilógico que mandemos a nuestros mantenedores que están encargados del sistema de climatización lo están haciendo bien ellos ¿no? hay un problema en otra parte a lo mejor te dice que no es solamente en temáticas de capacitación claramente a lo mejor descarto la capacitación y tengo que empezar a cranearme cómo puedo mejorar los tiempos de mantenimiento ¿ya? cómo puedo mejorar las temáticas de 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 cómo estructurar ¿ya? eh una una opción de de cambio más acelerado de de motor ¿ya? etcétera pero a partir de eso ya por lo menos sé a dónde tengo que apuntar ya mi gestión va a ser más dirigida si no estaría preocupándome de cosas que no me traerían ¿ya? ningún beneficio porque el costo va a ser tan alto y el beneficio va a ser tan poco que voy a quedar al debe en cambio si me preocupo por los motores en este caso del ejemplo que les presentaba va a tener va a tener una mayor repercusión económica si desarrollo de buena manera la selección de mi equipo crítico ¿ya? entonces un indicador ¿qué es? es una variable para medir o comparar entre dos o más tipos de datos que sirven para elaborar eh una medida cuantitativa o una observación cualitativa ¿ya? aquí ojo que yo puedo comparar entre diferentes tipos de datos por ejemplo un indicador el indicador de disponibilidad yo lo puedo ir evaluando cómo fue el comportamiento de este indicador en el mes anterior el mes anteanterior hace tres meses atrás hace cuatro meses atrás hace doce meses atrás ¿ya? puedo ir desarrollando eh eh no sé los promedios móviles de mi disponibilidad pero independiente cuanto sea mi tiempo de eh de análisis claro que que me va a servir para ir diciéndome mira estás tu gestión estás siendo bien desarrollada o estás dejando las barradas en tu planta porque no estás eh elaborando bien todos estos planes ¿no? los los KPIs ¿ya? que son estos indicadores eh clave del rendimiento o o de o claves del negocio tienen dos líneas ¿ya? hay hay una relación que se hace según su naturaleza y según su relación con los objetivos estratégicos en el primer caso según su relación con los objetivos estratégicos voy a tener indicadores primarios ¿ya? que que va a depender obviamente la la empresa donde usted se mueva si su empresa es una mandante su indicadores primarios obviamente van a ser asociados a indicadores financieros que eso van a ser para todos eh indicadores primarios eh quizás va a ser un indicador primario un un indicador de producción no sé cantidad de de concentrado por día ¿no? y para esa empresa va a ser un indicador primario porque va directamente relacionado con los objetivos estratégicos que nacen de el desarrollo del balance scorecard ¿ya? ustedes han tenido trabajo con el balance scorecard ¿ya? lo lo he escuchado probablemente ¿sí? y que son eh es una metodología ¿ya? eh en base a a desarrollar cuatro grandes eh expectativas que están asociadas al cliente a a los accionistas a las capacidades de los trabajadores y y al y al proceso en sí ¿eh? de estos cuatro grandes expectativas nosotros enfocamos nuestro quehacer para obtener a partir de ello nuestro objetivo estratégico ahora si lo vemos desde el punto de vista de la mandante como les dije el la cantidad de toneladas de concentrados por día por mes va a ser un indicador sumamente primario ¿eh? pero ese indicador se ve afectado por indicadores secundarios ¿eh? ¿como cuál indicadores secundarios podríamos decir? la misma disponibilidad la disponibilidad va a ser un indicador secundario que va a estar alimentando esta producción diaria mensual o lo que sea pero ahora si su empresa no es no es una empresa que sea de producción sino que su empresa presta servicios de mantenimiento ya cambia y esa disponibilidad ya no es un indicador secundario para esa empresa ¿eh? su para su empresa va a ser un indicador primario su disponibilidad porque asimismo está evaluado en el contrato con que se firmó con la empresa mandante ¿eh? se llegó a acuerdo y se indicó de que se iba a evaluar dentro de los tres años de licitación del contrato ¿eh? que la empresa contratista tenía que cumplir un 85% de disponibilidad contractual la disponibilidad contractual se redacta ahí para decir qué cosas entran qué cosas no entran como baja de la disponibilidad porque ojo que hay 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 una definición hay una definición de la de la disponibilidad la cual es que es la proporción del tiempo en que su equipo está en condiciones de funcionamiento ¿ya? y esa definición dejó muy abierto el escenario el escenario de la disponibilidad por ende empezaron a aparecer apellidos a la disponibilidad y ahí está la disponibilidad real la disponibilidad esperada la disponibilidad contractual la disponibilidad física la disponibilidad operacional ¿ah? y cada una de ellas se le van agregando sacando cosas por ejemplo la mantención preventiva entra o no como indisponibilidad depende qué estoy calculando yo y qué me dice el contrato si en el contrato quedó que las mantenciones preventivas me iban a dejar afuera el equipo y por ende teníamos que castigarlo fue lo que se firmó ¿ah? y por ende el la disponibilidad contractual no no se puede definir porque va a ser la realidad de cada empresa como llegar a un acuerdo ¿ah? pero sí la disponibilidad real no tenía este tiempo disponible para estar disponible porque cuando un equipo está disponible el cliente el usuario pudo haber decidido hacerle un mantenimiento preventivo o pudo haber decidido hacerle un trabajo que esté operando ¿ah? pero no es culpa de del equipo de que el cliente o el usuario no haya querido operarlo en ese instante ¿por qué tengo que castigar la disponibilidad real por ejemplo si mi equipo estuvo disponible solamente que no estaba el operador el operador no estaba o por ejemplo su equipo estaba disponible pero estaba en la cola de 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 carguido ¿ah? entonces pensemos que aquí va a estar ¿ah? la pala mecánica ¿ah? es que usted tiene un camión dos camiones tres camiones y este es el camión que usted está analizando la pala tuvo una falla ¿ah? tuvo una falla su equipo está disponible no está operando ¿ah? porque está detenido esperando ahí en fila es más le dijeron que esta falla iba a durar un día la reparación y por mientras fueron a buscar un cargador frontal ¿ah? para cargar estos equipos por mientras pero eso ya pasó pasaron cuatro horas y entonces se me va a ver afectada la disponibilidad de mi equipo la disponibilidad real no sé si mi equipo estaba disponible entonces por ende es muy importante que queden esas temáticas bien redactadas ¿ya? en los contratos sobre todo los contratos marcos ¿ah? que son grandes contratos que ponen ahí las limitaciones a cada uno de estos temas por otro lado como les comenté tenemos KPI asociado a su naturaleza tenemos KPI cualitativo que para un trabajo de título déjenlo como última opción para fundamentar su problema si tiene datos cuantitativos mucho mejor excelente pero si no los tiene profe que no tengo ningún dato porque la empresa no implementa actividades preventivas solamente correctivos ¿ya? y o o o no tiene actividades programadas solamente trabaja imprevisto ¿ya? ahí está tu 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 dato cuantitativo es cero ¿no? no profe porque igual hacen algunas mantenciones según lo que dice el fabricante ah ya entonces no es cero pero vea cuáles son esas y lo indica ahí usted tiene el sustento para decir que tiene un dato cuantitativo es interesante que esté un dato cuantitativo en su problema que la parte fundamental de de una de una presentación de de trabajo de título ¿no? el fin de semana el sábado empezamos con los primeros estudiantes que están en su proceso de titulación de de la primera generación que va a salir de esta carrera ¿ya? con la licenciatura ya estuvieron bastante buenas pero vieron dos estudiantes que por más que les dije pongan en la introducción hablen de la problemática se la saltaron o le dieron muy poca importancia ¿ya? eh de repente las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar les dije ¿ya? no fueron mal evaluados en todo caso igual estuvieron buenos pero les faltó ese detallito de enfocarse más dar más prioridad ¿ya? a a la problemática con indicadores cuantitativos ¿ya? ahí si me acuerdo muchachos los voy a empezar a invitar a esas sesiones son para mí ideal que que vayan ¿eh? ¿don Jorge? sí profe eso mismo quería preguntarle si es que nos podría invitar a esa a ya mira yo yo el 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 sábado el sábado ya sí lo escucho sí 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 le voy a responder de inmediato eh el el sábado hicimos la primera presentación con los residenciales el miércoles este miércoles a partir de las seis y media tenemos con los eh los vespertinos de San Joaquín y el viernes tengo con los vespertinos de de Villa ¿ya? yo ahí tengo varios alumnos así que eh tienen tienen para elegir si es que tienen tienen disponibilidad el miércoles o el viernes ahí elige ya no los invité para el sábado que pasó pero para la próxima también los voy a invitar para el sábado ¿no? ahí mi compromiso eh entonces acuérdeme en en algún break por ahí que le envíe eh este este link para que se puedan sumar a a esas presentaciones del día miércoles y a mí me gusta que mi alumno tenga en público porque si si trabajan con público la la presión sobre todo en esta etapa que estamos tratando de de mejorar de de ir adaptándonos de eh sirve mucho más que esté con público profesor ¿y esas presentaciones no pudieron ser presencial? la última sí pero estas primeras no ah ok para la asignatura son tres presentaciones en la asignatura ¿ya? la primera que ya pasó para los residenciales y que esta semana es para los vespertinos después hay una en noviembre y la última casi en la última penúltima semana de diciembre ¿ya? y esa va a ser presencial y y la y la final final sí o sí es presencial a excepción de que como se está comportando eh la pandemia en Chile para que nos digan nuevamente todo fue jacero y y todo online espero que no espero que nos sepamos comportar como seres humanos y tratemos de bajar la cantidad de contagios así que nada de antivacunas empiecen a vacunarse ¿ya? entonces con 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 esta información que yo les doy les va a servir para empezar a atrasar en en su en su mente que es lo que tengo en mi empresa como empiezo muchas veces los datos están ahí muchachos solamente que hay que raspar un poquito más para encontrar y como les digo como última opción pueden ser datos o KPI cualitativos los datos cualitativos están asociados más a eh a a a indicadores que me van a ayudar a a verificar el monitoreo de mi proceso por ejemplo tengo mi empresa de servicios de mantenimiento bueno yo hago una encuesta ¿ya? de un nivel de satisfacción de lo que nosotros como empresa le estamos entregando a nuestro cliente profe que mi empresa hace eh producto pero yo soy de mantenimiento bueno usted tiene un cliente interno el cliente interno son sus propios compañeros también puede desarrollar una encuesta para eh la satisfacción del cliente un proceso casi como de auditoría ¿ya? entonces eh también tiene esas oportunidades en caso de que no pueda eh encontrar estos indicadores específicos ¿ya? aparte que estos eh datos cualitativos poco a poco los puede transformar en datos cuantitativos de alguna forma ¿ya? porque un nivel de satisfacción le puedo dar algún algún valor y eso presentarle a decirle profe mire esta es una naturaleza totalmente cualitativa pero se la estoy mostrando de forma cuantitativa para que vean el impacto que tiene el el mal trabajo que se está desarrollando por parte del área de mantenimiento en mi empresa queremos hacer ese cambio ¿ya? y por ende está mi trabajo de título que queremos hacer ese cambio para mejorar esa esa mala mala eh servicio de mantenimiento que que tenemos dentro de la propia empresa recuerde que tengo cliente externo pero también tengo cliente interno ¿ya? y los cuantitativos ya eh van cumpliendo un rol de monitorizar el desempeño y hay cantidad cantidad de concentrado por día por hora ¿ya? un caudal también un flujo la disponibilidad también es un dato cuantitativo la eficiencia la tasa de calidad etcétera por otra parte no menor que no me voy a detener en esto ¿ya? porque ustedes ya han tenido dos asignaturas que era gestión de proyecto e introducción a las finanzas son los indicadores financieros que que idealmente muchachos es bueno que usted en su trabajo de título cuando usted va a desarrollar un proyecto usted no siempre va a tener la oportunidad de implementar su proyecto de trabajo de título porque no va a depender de usted solamente van a depender de una jefatura que le den el ok para implementar su plan de mantenimiento y es más en muchas ocasiones yo creo que el 90% lamentablemente los trabajos de título cuando están asociados a un diseño de un plan de mantenimiento un 85% quedan guardados en ese en ese computador en un papelito ahí en una empresa o en la biblioteca de la universidad algunos se implementan pero es más algunos se implementan después que usted se tituló entonces ¿cómo voy a esperar que se implemente para que usted me me diga profe ahora sí que me puedo titular ya y ahora se implementó entonces ahora puedo evidenciar de que logré mi objetivo no entonces lo que usted tiene que hacer acá es hacer su puesto y también decir mira si se implementa esto yo aseguro este porcentaje de beneficio si se implementa esto yo aseguro este porcentaje de aumento de disponibilidad entonces ¿usted qué va a decir? va a aumentar en un 8% la disponibilidad de este activo con mi plan de mantenimiento ¿ya? eso va a conllevar un aumento en X de producción por ende va a haber un aumento en el ingreso por venta por lo mismo puedo trabajar con Levite Levita ir sacando los impuestos las depreciaciones y entregar también un resultado financiero a mi proyecto bajo la lógica de que en caso de que se implemente no se pierda no crea que porque no se va a implementar su trabajo está mal no para nada pero si lo tiene que hablar si desarrolla hay un 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 pequeño barniz de todo esto es bueno que lo indique sobre todo por ejemplo si en la comisión eh aparecen profesores de un área más de 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 la de la finanza la 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 Vanessa Milla el el Ricardo Ciudad el Eduardo Vidal que podrían solicitarte que entregue información financiera de tu proyecto ¿no? nosotros vamos a decir mire esto es como les indiqué un un barniz de lo que ocurriría en caso de que con mi proyecto se aumente a este porcentaje la disponibilidad ¿ya? aquí hay unos hay hay mucha información el tema del de los balances ustedes ya vieron toda esta temática ¿ya? del activo de los activos corriente los activos no corriente que entre los activos y los pasivos y el patrimonio tienen que estar balanceados ¿ya? al ver cualquiera de estas tablas ¿ya? usted puede apreciar de inmediato que hubo un aumento en 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 la inversión por ejemplo o un aumento en en la deuda solamente con apreciar esto ¿ya? y esto probablemente ¿ya? lo manejan bastante bien porque tuvieron un semestre con otra asignatura y lo mismo yo solamente paso por acá para recordarles estos temáticos ¿ya? que no son propias de esta asignatura pero para acordar ¿ya? gastamos menos de cinco minutos en recordar eso que para que lo vea que no es algo que pasó solamente y usted se tiene que olvidar trate de usarlo le va a dar más fortaleza a su trabajo de título ¿ya? ahora vamos a indicadores de producción ¿ya? los indicadores de producción están diseñados para que la organización identifique defectos o procesos erróneos en su producción en el momento de la elaboración de productos o servicios el objetivo de estos indicadores es entregar un mejor servicio al cliente estos indicadores se basan en medir los procesos con la finalidad de entregar en base sólida para controlar los procesos de mejora continua en la organización con estos indicadores la alta gerencia puede monitorear el cumplimiento de forma sistemática y continua para el logro de los objetivos estratégicos entonces esta asignatura tampoco se enfoca cien por ciento en los indicadores de producción le tenemos que dar sí un un entenderlo porque ustedes tienen una asignatura que se llama gestión de la cadena de suministro y después tienen otra que es gestión de operaciones ¿no? ahí se hacen más cargos de estos indicadores de producción pero aquí la idea que cuando le hables de mantenimiento no crean que es un mundo aislado no puedo concebir que un indicador de mantenimiento esté solo ¿no? más un indicador de mantenimiento realmente para los accionistas no sirven para nada y ellos quieren ver lo último el evita cuánto me va a quedar en utilidades ¿no? pero ahora uno dice no, no, no si usted quiere aumentar esa utilidad ¿dónde puede ganar dinero? en mejorar estos indicadores que están acá abajo a los de producción sí pero los de producción se van mejorando por el trabajo que vamos a hacer en mantenimiento ¿no? y ojo que los costos ¿ya? de operacionales ¿no? por ejemplo en la minería los costos asociados a mantenimiento bordean entre el 40 y el 50 y el 50% de los costos operacionales ¿no? en la otra industria es más bajo pero en la minería es bastante alto ¿no? algún indicador ¿ya? importante de producción ¿y por qué también lo nombro? porque está muy ligado a nuestra área ¿ya? porque esto mismo nos va a servir para nosotros los lead time nos va a servir a nosotros por ejemplo cuando hablemos de repuestos ¿ya? o sobre todo de gestión de inventario ¿no? yo no puedo concebir un trabajo de título asociado a la gestión de mantenimiento a la gestión de activos o a un plan centrado en la confiabilidad o a una propuesta de mantenimiento preventivo sin que hablen de la gestión de inventario nosotros queremos mejorar indicadores y uno de los indicadores que tenemos que mejorar es que cuando yo vaya a hacer un mantenimiento ¿ya? el repuesto que necesito esté en el momento que lo necesito ¿ya? entonces no se me puede escapar esta parte tiene que estar ¿no? entonces a partir de eso el lead time es un buen indicador ¿ya? es el tiempo que se genera una orden de pedido a un proveedor o sea prácticamente cuando levanto el teléfono ¿ya? cuando levanto el teléfono para pedir ¿ya? hasta que la mercancía de ese proveedor llega al cliente ¿no? entonces el lead time va a ser la fecha de entrega menos la fecha de pedido o sea cuando yo levanté el teléfono e hice el llamado para hacer un correo me gusta más el tema de un teléfono ¿ya? un correo pidiendo cierto material hasta que llega hasta que llega ahí en su bodega ¿ya? no hasta que ah mira llegó el camión ¿ya? pero el camión se va a demorar ocho horas más solamente descargar todo lo que usted solicitó ¿ya? y aparte que viene una serie de temas burocráticos administrativos de revisión hasta que esté ahí ¿ya? y usted dirá ¿por qué tan importante? porque esto va de la mano con la gestión de inventario si yo como mantenedor ¿ya? me tengo que hacer cargo también de los de las bodegas para mi gente y mi equipo de mantenimiento tengo que saber cuáles son la demanda que requiero de mis componentes de mi repuesto obviamente como son tantos repuestos yo no me voy a preocupar de todo o me voy a preocupar de todo pero tengo que empezar a preocuparme de los más críticos en primer lugar y una vez que ya tenga esa metodología ¿ya? esa técnica empiezo a replicar para abajo por lo mismo en un trabajo de título a unos a usted se le pide que generen un un diseño un diseño un elaboren un procedimiento y que expliquen un caso pero no se pongan a hacerlo todo no terminarían no terminarían nunca o si que lo hacen su trabajo se dedicaría a realizar puras tablas y puros cálculos y no es la idea ¿no? la idea es que estén los cálculos esté la parte técnica pero también esté la parte de gestión que se le pide y la parte económica ¿no? entonces a partir de este lead time ¿no? también se generan diferentes lead time porque vamos a tener nuestra empresa que es una empresa que se dedica a la fabricación ¿de qué? no sé de bolsitas de té ¿ya? hace bolsitas de té ¿no? ellos hacen las bolsitas de té ¿no? pero ellos tienen un proveedor ¿no? de té tienen un proveedor de elito ¿no? tienen un proveedor de el la cosita que va arriba la bolsita ¿no? entonces tienen que conocer esta empresa fabricante de bolsitas de té ¿no? tienen que conocer esos tiempos y esos tiempos del proveedor se llaman los tiempos de aprovisionamiento los mismos tiempos que véanlo desde este punto de vista ya no es una fabricación sino que es el servicio de mantenimiento yo también tengo que conocer a mis proveedores cuánto es el tiempo de aprovisionamiento no vaya a ser que yo como demanda de filtro ¿ya? tengo una flota de camiones bastante grande ¿no? imagínense tenemos treinta camiones o treinta buses es más son un poco doscientos buses ¿ya? los tengo repartidos ¿ya? en en la región metropolitana salen a al litoral salen a a la quinta región llego hasta la séptima región ¿ya? entonces mi bodega yo no puedo no contemplar cuáles son mis repuestos más críticos y por lo mismo si yo conozco la demanda de mi equipo más crítico no sé un filtro ¿ya? el filtro de aceite ¿ya? es un elemento crítico un componente crítico por ende yo tengo que saber que mi proveedor cuando yo levanto el teléfono ¿cuánto se demora en que me traiga la cantidad de ítem que yo les pida? ¿ya? si yo le pido hoy día a las diecinueve con veinte diecinueve con veinte ¿ya? ¿cuándo llega ahí me va a decir en primer lugar levanto el teléfono y no me atiende nadie ¿ya? ¿por qué? porque trabajan hasta las seis de la tarde entonces ya tengo que partir pensando de mañana en cambio mis buses se siguen manteniendo ¿ya? ahora le digo que necesito tanta cantidad de repuestos algunos repuestos son más fáciles obviamente de encontrar es más a lo mejor podrían ir a a San Antonio o allá a diez de julio y puedo encontrar pero voy a encontrar a comprar dos porque si compro el diez de julio los cincuenta que pido normalmente me va a salir muy muy caro y esos dos los voy solamente a comprar para salir del paso que también no es bueno pero esta empresa proveedora me dice mira lo que tú los cincuenta que me pides ¿ya? yo te lo tengo en tres días tú le vas a decir oye pero es que no tengo no me queda ningún repuesto escucha no puedo hacer nada más puedes ir a a diez de julio ahí hemos entregado y probablemente tienen pero te va a salir un delta más ¿ya? y eso obviamente repercute en tu gestión entonces lo mismo exactamente lo mismo va a pasar con la materia prima de este proceso de fabricación ¿ya? ese té esa bolsita ¿ya? pero después usted termina de fabricar esta bolsita deja su paquete de té de veinte ¿ya? y por otro lado usted se va a transformar también en proveedor porque están los supermercados líderes los 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 indicando oye necesito el las cajitas porque estoy quedando sin stock DCT y usted no le puede decir ya me voy a tener que esperar dos meses porque tuve un problema con el aprovisionamiento de la materia prima Jumbo te va a decir ya muchas gracias buscamos otro buscamos otro que puede ser la competencia y entonces obviamente su empresa empieza a disminuir su participación en el mercado y ya una vez que disminuye su participación en el mercado olvídese de que ese gran esa gran planta que usted compró va a quedar ahí un elefante blanco porque no vas a tener los clientes los clientes ya te han ido rechazando y no solamente te rechazan porque no estás cumpliendo en los tiempos te rechazan porque no sé por los clientes que son los clientes de estos supermercados van y le van a reclamar oye este té siempre se abre y me deja todo el té dando vuelta en la la bolsita se hace tira se corta el hilito vienen vienen medio amargo no sé qué le echan al té entonces ahí vamos por otra parte que empieza obviamente a perder participación en el mercado ese producto entonces tenemos que preocuparnos de los tiempos de entrega tengo que saber si me puedo comprometer a entregar también un servicio o un producto entonces ahí empiezan los diferentes tipos de pero tanto para este proveedor para el fabricante y para la empresa que va a entregar muchas veces no es de la misma empresa la empresa que fabrica dice no yo sé hacer té yo no sé manejar camiones y no me voy a meter en ese negocio total hay una empresa que me preste ese servicio y a ellos les voy a exigir obviamente y vamos a firmar un contrato en donde esté declarado los temas de qué pasa si hay un robo qué pasa si no cumple los tiempos todo eso quedan en los diferentes contratos que vamos a hacer las licitaciones que vamos a hacer van a decir mira en caso de que hayan dos veces que hayan fallado se corta la licitación de inmediato etcétera todo eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos en una empresa en la parte de producción los tiempos los tiempos de entrega son vitales yo no lo recuerdo muy bien no lo recuerdo muy bien pero les dije en algún momento que leyeran el libro la meta eso para la parte de gestión de operaciones es vital es más muchachos si ustedes dicen profe yo me gustaría seguir estudiando después de esto puedo estudiar un magíster por ejemplo un magíster en gestión de activos el que hice yo ese magíster tiene tiene una una línea y módulo que no es solamente módulo de de mantenimiento tienen como tres o cuatro módulos que están asociados a operación porque es todo un mundo no solo el mantenimiento no es aislado la gestión de activos menos entonces tengo el tiempo de ciclo de producción que es el tiempo que se demora en fabricar un producto desde que se libera la orden del producto o sea la gerencia de producción recibe el llamado de venta y le dice hoy hemos vendido le vendimos tantos lotes de tal producto ahí ya empieza el tiempo empieza entonces a contar el tiempo de fabricación recibimos el llamado hoy día a las 9.20 y mi empresa trabaja las 24 horas así que empieza a contar ¿ya? y empieza a contar y lo otro es que el tiempo del ciclo de producción ya no va a terminar solamente con que desarrollé la fabricación de este de estos lotes que tenía que sacar a la venta sino sino que me van a decir cuando mi cliente va a decir no si es una cosa que usted lo haya terminado y lo haya dejado ahí en su bodega en su bodega de productos terminados porque la empresa fabricante va a tener una bodega de materia prima para recibir de los proveedores y va a tener una bodega de productos terminados que van que van a ir saliendo porque muchas veces por a veces motivo no están listas en la empresa que va a transportar o el mismo cliente te rechaza un lote y te dice oye sabés que disculpa pero nos equivocamos y no era lo que queríamos y ahí quedaste entonces tienes tu bodega de productos terminados y todo este tiempo de ciclo de producción es hasta que se va ese camión con su producto terminado y lo lleva al cliente por otro lado hasta el tiempo de cambio de producto el tiempo que conlleva cambiar un producto en una línea de producción desde que se termina de hacer un producto hasta que comienza a fabricar un producto diferente por ejemplo si usted estuviese a cargo de una fábrica que hace mermelada mermelada y su empresa tiene ocho tipos de mermeladas es más tiene más porque algunas son de kilo otras de medio kilo otras de doscientos cincuenta gramos son tres productos diferentes todas son de la cayota la otra es de frutilla otra de mora y así multiplica y multiplica entonces profe si son tantas tendríamos que tener tantas líneas de producción no para nada probablemente va a tener una o dos o tres líneas de producción y lo que se van ajustando acá este aumento de líneas de producción no es para hacer diferentes tipos sino que es para aumentar la cantidad de productos ¿por qué? porque se hacen cambios de formato aquí al interior de este proceso productivo entonces estamos trabajando con frutilla ya se desarrollaron los lotes correspondientes los palets correspondientes hicimos no sé pues ya desarrollamos veinte palets de frutilla ahora nos va a decir hay que cambiar el formato porque ahora hay que hacer de Damasco ¿no? hay que hacer todo el proceso de limpieza ¿ya? hay que hacer un cambio en el formato donde van los sachets donde va la mermelada ese tiempo es el tiempo de cambio de producto y eso es más es bastante usado en la empresa que de producción que generan productos no sé en una empresa minera no no van a decir ah este concentrado tiene cero coma tres porcentaje de ley de cobre el otro cero coma cero veinticinco no todo es el mismo ¿ya? pero en empresas llamas en industria ¿no? de de productos se ve mucho este tema por ejemplo si alguno de ustedes trabajan en en la VAT también en la provincia médica del tabaco de cigarrillos también lo están cambiando no van a tener una línea de producción para los cigarros mentolados otra línea de producción para los cigarros con sabor a limón otra frutilla ya no sé qué otro sabor más dejé de fumar y ya se me olvidó todo yo quedé con que fumé con estos de frut de limón mentolado y algunos que ya venían con dos que uno elegía si quería uno o dos o tres o los dos a la vez pero no cree usted que va a tener una línea de producción para cada uno de esos sabores imposible tendrían atrás con el negocio entonces se va cambiando y esos tiempos también se toman porque eso por ejemplo afectan a la disponibilidad según como les digo como se vaya desarrollando el cálculo pero por ejemplo para el cálculo del OEE que es el indicador de eficiencia global de equipo que toma en cuenta la disponibilidad la tasa de calidad y la eficiencia este indicador disponibilidad este indicador toma esos tiempos y se lo indica como una resta a la disponibilidad porque el equipo ahí no está disponible se está cambiando el formato por ende no lo puede usar profe que no ha fallado sí pero no lo puede usar no está disponible para la entonces va a depender mucho lo que se esté analizando como les dije anteriormente lo que sí no va a afectar va a afectar la disponibilidad pero no va a afectar a tu MTBF porque no es una falla entonces ahí también para la disponibilidad esperada no va a afectar eso pero sí para la disponibilidad real hay que ir viendo caso a caso otro indicador muy utilizado también en el en el que le acabo de decir en el OEE que es un indicador bastante potente porque me habla de la productividad y no de la producción ahí analice esa diferencia una cosa es la producción y la otra es la productividad yo puedo tener mil una empresa que genera una fábrica que genera mil unidades por hora que esta es mi planta A y mi planta B genera ochocientas unidades por hora pero mi planta A tiene una capacidad para producir tres mil unidades por hora y mi planta B tiene una capacidad de generar novecientas unidades por hora esta es la capacidad máxima de productividad que tiene o sea mi planta B tiene una mejor tiene un mejor performance es más competitiva ahora que mi planta siendo que mi planta A genera más unidades por hora pero la planta está con un alto riesgo de quebrar ¿por qué? porque yo tengo una planta que tiene una capacidad de treinta mil unidades por hora por ende tengo que pagar energía para eso por ende tengo que pagar sueldo para lograr eso pero no lo estoy logrando ¿y por qué no lo estoy logrando? porque tengo muchas fallas porque mi equipo no está en las condiciones que deberían estar por ende en vez de generar tantos productos por minuto me está bajando a la mitad además cuando salen los productos al mercado hay rechazo entonces no nos quedemos solamente con la producción tenemos que ver también la productividad de una empresa y el OEE me ayuda a eso no le doy más enfasiones al OEE porque lo vamos a ver a continuación dentro de la tarde noche profesor dígame disculpe que lo interrumpa esta esta no está en el aula todavía ¿cierto? creo que no yo no la encontré en el break la subo me comprometo ahí vale profe gracias que la tengan ahí y estén trabajando a la par ¿ah? tasa de calidad partimos a las 6 meses ya 10 para las 8 tomaba el primer break y ahí aprovecho de subir el material tasa de calidad dice porcentaje de productos que fueron fabricados correctamente durante el proceso de producción sin errores sin desperdicio ni reproceso o sea si mi tasa de calidad es un 100% usted puede indicar que de los mil unidades que salieron ese día mil unidades fueron conformes ¿ah? ahora ¿qué pasa si yo tuviese que como productos fabricados como productos fabricados fabriqué 100 100 productos y me rechazaron y no me lo rechazaron no me lo rechazaron el cliente menos mal sino que tenemos al interior de nuestro proceso productivo unos muchachos que se llaman los viejitos de control de calidad ¿ah? y estos viejitos nos dijeron tres productos fueron rechazados porque no cumplían los requisitos para que salieran al mercado ¿ah? 97 productos entonces son conformes o sea tenemos un 97% nuestra tasa de calidad por ende yo lo puedo calcular de la siguiente manera total de producto en el denominador y en el numerador van a ir productos todos productos conformes si se le olvida esto si se le olvida esto para todos estos cálculos de la tasa de calidad la la disponibilidad siempre piénselo como en el denominador en el denominador o sea va a ir en ideal ideal el ideal y en el numerador va a ir lo real ¿cuál es la disponibilidad de tu equipo? mi equipo idealmente debió haber estado trabajando ocho horas ¿ya? ¿cuánto tiempo trabajó? no trabajó seis horas nomás porque tuvo una falla 6 dividido ocho 0.75 o sea tuvo un 75% de disponibilidad ¿cuál es la tasa de calidad de tu producto? mira lo real fueron 985 ¿y cuánto debió haber generado? debió haber generado 1200 porque eso es la capacidad 1200 bueno usted tiene una capacidad una tasa de calidad ¿ya? de 82% ¿ya? de esa manera usted no se le va a olvidar siempre real con lo ideal muy parecido lo que debían en termos ¿ya? en mecánica de fluido cuando tenían que sacar la ciencia de alguno de los equipos decían lo real por lo ideal ¿no? profesor sería el ideal sería entonces la suma digamos se puede decir de la tasa de calidad con la tasa de rechazo ¿cierto? no podríamos ver así si la cantidad de producto conforme con la cantidad de producto no conforme ¿sí? es lo ideal porque eso era el total entonces aquí podría otra forma de calcularlo ya como lo dice su compañero producto conforme más productos no conforme ¿ya? y arriba producto conforme también otra forma de calcular este este número producto ¿ah? ahora tengo los rechazos de cliente o devoluciones de producto y esto muchachos no apunta la cantidad de elementos que te rechazaron sino que te indica las veces que tu cliente rechazó ¿ah? es bueno tenerlo también porque eso me dice que tan molesto de alguna manera puede estar tu cliente si si te está rechazando una vez al año pero profes que esa vez fueron hartos sí pero igual igual tiene que darse cuenta que podríamos estar trabajando con sexismo que es una orientación asociada a pocas fallas que una falla en 3.7 millones de productos ¿ah? trae mucho costo implementar sexismo en una empresa ¿ah? pero los beneficios son tremendos pero también si si no hacemos si mi empresa es una empresa que hace bolsa ¿ah? obviamente que en algún momento mi cliente me va a rechazar un producto ¿ah? por esa razón ¿ah? tengo que obviamente cautelar de que eso sea lo mínimo y que si tengo la posibilidad de detener esa entrega antes de que salga al mercado mucho mejor ¿ah? pero sí puedo ir contabilizando las veces que mis clientes me han rechazado los productos ¿ah? y no dejar afuera otro otro indicador que me indique también la cantidad de ítem rechazado que también es valioso ¿ah? ¿ah? ¿para qué? para mejorar mi gestión esto finalmente son indicadores que me van a ayudar a mejorar mi gestión ¿ah? y por otro lado tal como lo adelantó su compañero la tasa de rechazo dice porcentaje de unidades producidas que sean que se rechazan durante el periodo de tiempo ¿ah? o un lote de dados por ejemplo delante habíamos dicho que habíamos tenido 97 productos conformes de 100 productos ¿ah? por lo mismo tuve 3 productos no conformes de los 100 ¿cuál entonces es mi tasa de rechazo? un 3% ¿no? obviamente en una empresa esto es alto ¿ah? 3% es alto ¿ah? normalmente vamos a estar viendo numeritos así porque si veo un 3% va a ser conflictivo desde el punto de vista de la competitividad de su empresa porque por ejemplo insisto con el OE que les dije que era la disponibilidad la eficiencia eficiencia lo voy a ir multiplicando por la tasa de calidad cada uno de ellos tiene un impacto considerable en nuestro proceso ¿ah? pero la tasa de calidad la tasa de calidad me da otro elemento bastante negativo si es que mi tasa de calidad es muy baja es que voy a tener mi cliente insatisfecho porque me va a decir oye cada vez que te compro un producto siempre viene producto ahí con falla ¿ah? entonces ¿qué se espera de eso? mejorar esa tasa de calidad ¿ah? esa tasa de calidad apunta a a no perder ¿no? a no perder ¿no? en en esta temática de que mi cliente es el que tiene que estar satisfecho y por lo mismo yo debo poner restricciones ¿ya? barreras para que mis productos ¿ah? salgan con una calidad y si lo detecto que no va a tener esa calidad reprocesarlo pero no que me lo indique el el cliente sino que en mi mismo proceso poner estas barreras de que me digan ojo este este producto va con algún problema ¿por qué? porque si se repite esta falta esta falla nuestro cliente cliente tiene claro que yo no soy su único proveedor ¿ah? por ende él ya va a empezar a buscar otros proveedores ¿ah? y van a llegar van a existir proveedores de eso no se preocupe usted va a tener competencia ¿ah? y y por lo mismo el cliente se va a marchar porque quizás este otro proveedor le 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 cobro dos pesos más por unidad ¿ah? pero sabe que nunca va a tener un producto de mala calidad porque este cliente ¿ah? para usted ¿ah? eh va a ver ese ese cliente usted es su proveedor pero ese cliente tiene también otros clientes ¿ah? porque usted le está entregando una parte del equipo ¿ah? el el del producto él después toma lo que usted le entrega y le agrega dos cositas más y ahí sale al mercado no puede ser por ejemplo usted está entregando esto al al líder ¿ah? y el líder eh no quiere escuchar a a a su cliente insatisfecho por por un producto y ¿sabes qué? tomemos la decisión saquémoslo de nuestras góndolas ya no se vende más su producto y después obviamente usted va a tener que empezar por un proceso de de ir buscando nuevos clientes y probablemente van a hacer eh negocios más pequeños y todo un tema no menor que se va a ver afectado obviamente su empresa ¿ah? un tema que va a ir de la mano ¿ya? de la mano con los inventarios ¿ya? que en primera instancia son son estas bodegas pero en primera instancia vamos a ver eh los indicadores de inventario asociados a la producción ¿ya? para que después veamos los inventarios asociados ya más al mantenimiento ¿ya? por ejemplo tengo la rotura de stock la rotura de stock es un tiempo tiempo hora minuto es el tiempo en que la cadena de producción está detenida debido a que se han roto las materias primas con las que se fabrican los productos ¿no? estamos produciendo vamos a buscar nuestra materia prima y no hay eso no se puede repetir eso no se puede pero ocurre ¿por qué? porque tengo proveedores ¿ya? que no son responsables ¿ya? o también porque nosotros no hemos asumido una buena gestión ¿ya? y estoy y estoy trabajando ¿ya? eh de alguna forma con estos eh estoy encargado que tengo estoy encargado de de materia prima son los que van a ir a comprar los que me mantienen ahí las bodegas que no se dan cuenta que hay un periodo de aprovisionamiento es el lead time y no se pues esperaron hasta que la 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 bodega quedó vacía y ahí se empiezan a preocupar de llamar a sus proveedores y ellos te dicen no importa si mañana va a estar acá y los proveedores te pueden decir oye ¿sabes qué? con este tema de la pandemia tenés que avisarme con una semana de anticipación porque no voy a encontrar entonces el el encargado de esa compra el encargado de compra ¿ya? tiene que manejar toda esa información ¿ya? stock de materias primas es el resultado de sumar el inventario de materias primas con el que se inicia el proceso y con el que resulta al final ¿ya? ese va a ser el stock rotación del inventario del producto terminado producto terminado ¿se recuerda que yo le dije que teníamos que tener una bodega de los productos terminados es la rotación es el resultado de la división entre los productos vendidos y el stock medio de los productos ya finalizados rotación del inventario de materias primas ahora nos vamos al otro lado es el índice que informa de la relación entre el costo de los productos que se han vendido y el stock medio de materias primas ¿no? ahora como les comenté ya vamos a ir a un break ya voy a hacer tengo 11 para las 8 y no vamos a alcanzar a ver bien eso así que a la vuelta voy a ya entonces como les había comentado gran parte del que hacer del área de mantenimiento basa en en el que hacer también de los encargados de bodega ¿no? porque una buena gestión de mantenimiento no va sola es integrada ¿no? y si el el almacén bodega pañuelos como le llamen ¿no? está desajustado y no no se trabaja de forma colaborativa van a haber estragos en el que hacer entonces partiendo por lo mismo nos hacemos la siguiente pregunta ¿cuáles son los objetivos de un almacén de repuestos? ahora ya dejamos un poquito la materia primero enfocamos nuestro que hacer ¿no? ¿qué son los repuestos? ojo que aquí van insumos repuestos etcétera herramientas ¿cuál el primer objetivo entregar de manera rápida los insumos materiales repuestos y herramientas ¿no? para para hacer la actividad de mantenimiento no vaya a ser que la actividad de mantenimiento su mayor tiempo ¿no? se se vaya en en encontrar la las piezas la herramienta ¿no? por lo mismo tenemos que estar pensando en 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 la yau en la yau de bodega que sean obviamente eh optimos ya que se optimicen ya los tiempos de entrega por ejemplo piense que ese va a ser el mesón donde va a estar el pañolero ¿no? y usted va a tener que llevar también un unos datos no menor que que van a ser la los repuestos ¿no? o repuestos insumos herramientas más usadas ¿no? ¿cuáles son sus repuestos que más utiliza ¿no? con el fin con el fin de que no vaya a ser que el repuesto que más utiliza o el los insumos que mayor rotación tiene ¿no? los vaya a dejar acá acá o sea no sé con una unos pernos la la el estante de pernos sea este ¿no? ¿eso qué conlleva? que el trabajador de bodega va a tener que llegar hasta acá va a sacar se va a devolver en cambio se lo hubiese tenido acá siendo que es un insumo de alto consumo ¿no? déjelo más cerca de 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 dónde está el el pañolero el bodeguero trabaje con esos en la es importante tener esos tiempos acotados porque si aquí usted se demora veinte minutos más está llevando a que su reparación se va a demorar veinte minutos más va a ser que esos veinte minutos multiplicados por las veces que va a tener que hacer una reparación o una mantención preventiva va a haberse afectados los tiempos de su equipo ¿no? ¿cuál es otro objetivo? reducir al mínimo posible el nivel de stock y esta es una temática que muchas veces no lo entienden muy bien y no tienen una buena conversación entre lo que requiere el personal de mantenimiento y lo que se tiene que hacer en la realidad para para que este stock de bodega sea abajo porque si yo tengo un stock de bodega muy alto como como esta esta bodega esta bodega ya tiene mucho stock de repuesto ¿no? eh tiene muchos muchos elementos que empieza a sumar a sumar y a sumar costos ¿ya? a sumar a sumar los elementos que tengo ahí inmovilizado tengo plata inmovilizada que para una empresa es perjudicial tener dinero inmovilizado me no me permite crecer me hace que sea una empresa ¿ya? muy pareja ¿ya? y otra cosa tener mucho material acá vamos a tener que invertir en seguridad porque van a poder generarse robo hormigas ¿ya? o grandes robos ¿ya? si yo tengo cuatro millones de dólares acá dentro va a llamarle la atención a alguien en donde se lo aseguro que pasado un año probablemente ya va a tener alguna pérdida por robo ¿ya? vende voy a tener que invertir en vigilancia imagínese que esto se llega a incendiar hay un incendio se incendia todo esto ¿ya? voy a tener una pérdida muy grande económica que obviamente me llevaría me llevaría a a a para que no pase esto y no tener tanta pérdida esos cuatro millones de dólares prefiero estar pagando un seguro y ese seguro me va a hacer un inventario y decir bueno si usted quiere mi seguro me va a tener que pagar este dinero para que yo le pueda asegurar sus materiales ¿ya? lo que tiene al interior y es más en caso de algún incendio se analiza ahí de qué quedó en el contrato algunas temáticas ya no sé vino una protesta se la incendió después vemos la letra chica del contrato y decía no por protesta no no estaban asumidos estos estos seguros ¿no? entonces tener tanto esto también es crítico para una empresa ¿y por qué también es crítico? por el siguiente punto que me dice que tengo que evitar el deterioro de ítem almacenado no vaya a ser que almacene tantos ¿ya? ítem de un filtro no sé usted cincuenta filtros ¿ya? ya hay usted cuántos filtros ocupa cuál es la demanda de filtros por lo que sé se ocupan como tres filtros mensuales entonces para qué tener cincuenta ¿ya? vaya a tener filtros como para cuatro años Don Pablo hola profe una consulta ¿cuáles serían los el stock esencial en una empresa en relación al tipo de mantenimiento que se hace? es una respuesta que no se la puedo entregar porque necesito saber mucha información previa por ejemplo la demanda demanda la demanda de ese de ese repuesto primero saber también qué repuestos vamos a llamarnos los repuestos críticos ¿ya? si yo conozco esta demanda ¿no? yo conozco esta demanda voy a poder proyectar esta línea esta línea que usted observa acá es la línea de demanda ¿cómo decae ¿ya? en el en bodega la cantidad de imagina uno que esto estamos viendo filtros ¿no? estamos haciendo ese análisis el análisis de filtros ¿ya? usted parte ¿ya? llamando para que le traigan X cantidad de un componente de filtro disculpe de filtro de verdad que estamos haciendo un ejemplo de filtro le traen 50 ¿ya? y la demanda me dice que la demanda de filtros son 10 mensuales ¿ya? son lo que menos escribí fue mensual ¿ya? 10 mensuales ¿ya? entonces tengo estos 10 filtros mensuales por donde tenemos filtro para 5 meses ¿ya? pero ¿cuándo voy a volver a levantar el teléfono ¿ya? para decir que me vuelvan a traer 50 o a lo mejor que me vuelvan que me traigan 40 ¿ya? como no sé ese número porque no he hecho ese trabajo todavía de ahí se lo voy a explicar eh don Pablo puedo que a la próxima diga no sé que voy a pedir 40 bueno pido 40 y llego hasta aquí 40 dije ay como que dure poco con esto voy a pedir 60 un desorden porque no hay un Q óptimo ¿ya? ese Q óptimo se calcula y para calcularlo necesito los costos de flete los costos de de almacenamiento necesito la demanda necesito el valor individual de cada componente necesito saber si ese componente está en mi en mi clasificación A de la clasificación ADC que se las voy a indicar en pocos minutos pero todo eso ¿ya? necesito esa información porque así voy a saber cuál va a ser mi Q óptimo mi Q óptimo de pedido ese Q óptimo de pedido es cuando yo levanto el teléfono y le digo quiero los 60 filtros que siempre vivo y no me muevo de eso porque hice el cálculo que ese es el mejor es la mejor cantidad de filtros que yo puedo pedir porque está en lo más optimizado yo hice una ecuación para optimizar ¿ya? el Q de pedido para filtros y esa y esta ecuación ustedes la van a la van a ver en la clase de gestión de operaciones que es la es la ecuación de esta curvita de 12 segundos de esa curva de los costos totales yo obtengo esa curva la derivo y la igualo a cero y tengo la ecuación de optimización del Q entonces yo también voy a tener que tener un Q mínimo ese es la cantidad de ítem de filtro la cantidad de filtro que tengo que tener en bodega ¿ya? y es que si yo llego a esa cantidad por ejemplo el Q mínimo es de 7 vamos a decir que es un 7 cuando yo llegue a los 7 como recordaba que ustedes tenían 10 unidades mensuales ¿ya? de demanda la demanda si calculamos quedan 7 ¿no es por qué 7? porque el tiempo de aprovisionamiento el tiempo de que cuando yo pida cuando yo pida un repuesto ¿ya? y mi proveedor me traiga el repuesto son de 15 días entonces esto estos 7 me da para sobrevivir esos 15 días ¿ya? porque si son 15 días es medio mes o sea en 15 días estaría consumiendo 5 más menos y además de un margen ¿ya? también puedo calcular ese Q mínimo y poniéndome también en diferentes condiciones en un escenario pesimista optimista puedo trabajar con la variación porque con la varianza de los tiempos de entrega porque han habido momentos que el proveedor se ha demorado 15 días pero hay otros que se ha demorado 18 pero lo normalmente que se demore 8 días ¿no? entonces eso también lo puedo simular teniendo la varianza la variación estándar y eso se trabaja mucho en gestión de operaciones ¿ya? pero ahí tendríamos que estar hablando ya de la varianza de la variación estándar que me diría me sacaría mucho de esto pero si se hacen todos estos calos ¿ya? ahora lo importante es que con esos 7 yo voy a alcanzar a sobrevivir para siempre tener un stock en mi bodega entonces muchachos si es que alguien desea hacer un trabajo se puede hacer un trabajo enfocado en lo que es gestión de almacén es muy interesante y repercute totalmente en 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 su en su proceso de mantenimiento más podría llamarle propuesta de gestión de activo ¿ya? enfocado en bodega o lo puede llamar lisa y llanamente gestión de inventario en bodega tanto tanto de empresa tanto tanto ¿ya? entonces estos dos también hay un Q máximo ¿ya? como para no sobrecargarme de stock que también es bueno ¿ya? entonces ese Q mínimo yo voy a dejar por ejemplo mi software ¿ya? que cada vez que yo saco un un equipo un componente un repuesto de bodega yo lo cargo al software y el software me dice mira tú teníais 10 ahora tenís 9 ¿no? sigo marcando saqué otro ahora usted tiene 8 y eso no me lo dice o sea me lo dice pero tengo un día que está realizando es más me va a dar una advertencia es más hoy en día hay software que te te mandan el correo ellos mismos cuando llegan al Q mínimo mandan el correo y ya el proveedor ya sabe ya que tiene que ir a dejarle a usted sus sus ítems correspondientes porque lo tenemos todo asociado en este software ¿ya? entonces ¿por qué no tengo que tener tanto sobre estoquearme tanto? porque como voy a tener una una demanda de 10 filtros mensuales no vaya a ser que algún algún vendedor o vendedora ya la le diga no mire aquí si usted me compra 500 filtros yo le puedo hacer un descuento del 7% mire que que ofertor ¿ya? y usted toma la decisión mire un negocio me voy a ahorrar un 7% los compro ya pero calcule ¿cuántos meses? ¿ya? me llevaría 50 meses 50 dividido 12 ¿ya? tendría para más o menos 4 años no 12 dividido 5 ¿y qué hice? teníamos 500 50 meses 50 meses dividido por 2 4 años tendríamos 4 años de stock de filtro alguien me podría decir profe pero eso estoy impecable si ya pero si usted me dice que no va a haber problema que y usted me 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 confirma de que estos filtros o este aceite o este rodamiento o esta grasa o el componente o el elemento o el repuesto o el insumo que usted va a comprar en tanta masificación no se va a deteriorar usted me lo confirma bueno muy buena compra ¿ya? lo hizo pero no vaya a ser que los filtros tengan una vida útil o el aceite el aceite tiene una vida útil la grasa ¿ya? y después cuando vaya a ocupar la grasa al cuarto año ya no esté toda solidificada don Claudio es que hay igual bueno si es que es un si es que es un activo digamos que no se va a cambiar nunca y tiene todas esas características que dijo usted yo creo que sería un buen negocio pero si es algo no sé como estamos hablando de filtros y después yo cambio la máquina y no me sirven esos filtros que con todo el inventario naturalmente y tal como dice don Claudio tener 500 filtros ¿ya? y que sean filtros que son muy bien vendidos ¿ya? puedo tener también ahí algún personaje que trate de darse una vuelta de vez en cuando y saque un filtro y vayan desapareciendo porque como tengo tanto me va a costar más llevar un control si en mi bodega tengo un puro viejito ¿ya? no sé bueno nos juntamos dos viejitos a hablar le van a meter de conversación y salga más humal y el otro saca un filtro hay de todo entonces tener si voy a estar pensando porque si ya tomé la decisión de comprar 500 filtros porque un buen descuento te aseguro que te van a llegar otros descuentos y ese mismo probablemente decir oye pero ahora yo tengo estos rodamientos ¿no te interesa? oye yo tengo esto ¿no te interesa? y tu stock empieza a llenarse a llenarse es más ya sabemos que tenemos que invertir en una empleación de la bodega por tanto esto que tenemos yo hace poquito si José ya la subí al aula debería estar en el aula esta PPT que me dice de la PPT ya la subí entonces hace como tres años atrás hicimos un trabajo para una empresa de muse que ellos pensaban que tenían hartas lucas y para ellos pensaban que tenían 200 millones de pesos en stock en su bodega y cuando terminamos de hacer el inventario con alumnos porque eran parte de su proyecto de título una mejora en el inventario de una empresa de buses salió casi 650 millones de pesos cosa que ellos no tenían contemplado y además se dieron cuenta que muchos elementos ya se habían deteriorado y perdieron como 80 millones de pesos por llevar un mal control este nuevo gerente que llega a esta empresa se preocupa de todo eso y ahora obviamente mantiene ordenado siempre y cuando no pasemos a llevar también lo que es primordial del negocio que es reparar el equipo no vaya a ser que no vamos a trabajar con un stock mínimo vamos a ver tres tres filtros nomás pero jefe durante este mes he tenido a cinco equipos detenidos por más de tres días porque no hay stock o sea ya esa es una mala gestión no nos podemos ir de un extremo al otro para nada gestionar de manera eficiente la compra de ítem evitar ítem obsoles tal como indicaba creo que don Claudio no vaya a ser que compre una cantidad de filtro para mi equipo pero no me di no di cuenta porque no yo soy del departamento de compra y no conversé esta temática con la gerencia de mantenimiento y cuando el gerente del departamento de compra le dice oye tomamos la decisión y compramos 500 filtros así que van a tener filtros como por cinco años y el otro le dice oye pero si este equipo el próximo año se da de baja porque ya cumplió su migra útil ya está en la zona de desgaste ya viene el otro equipo y aunque ustedes crean muchas veces que esto son son comedia y humorada que uno puede decir pasa constantemente por esta falta de comunicación que se dan en la empresa el puro comentario que les decía adelante en esa empresa como 40 millones eran de repuesto de equipos que ya no existían ellos lo vendieron a otros ya no tienen en su equipo trataron de venderse a los demás pero no al final los votaron porque ya estaban degradados también varios de los repuestos los insumos a la pregunta de su compañero que me hizo delante nosotros tal como les dije en su momento cuántas intervenciones de mantenimiento podemos hacer en un año esta es la misma esta se trabaja de la misma manera prácticamente aquí ahora ya no va a ser cantidad de intervención en el año sino va a ser cantidad de pedido estamos trabajando con un íntero que es el filtro y ese ese filtro puedo pedir a mi proveedor un filtro como puedo pedir diez cien aquí es caso de que pida uno aquí diez veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta eso significa que yo cuando levante el teléfono le voy a decir viejito de acuerdo a mi si oye tráeme diez listo le voy a buscar diez oye tráeme cuarenta bueno le llevo cuarenta entonces si yo pido un filtro a mi proveedor el costo de almacenar ese ese ítem es muy bajo porque yo lo voy a recibir y en menos de un par de horas ya va a salir a que sea usado por alguno de los equipos que tengo va a tener una rotación pero absoluta no va a estar ni dos horas en bodega es más lo mejor va a llegar y ya lo voy a tener que entregar porque me están esperando entonces no va a haber un costo de almacenamiento para nada oye genial trabajar así porque no no estamos perdiendo plata no es más no necesitamos ni una gran bodega cambiamos esta gran bodega que teníamos y dejemos como una parte más del sector que siempre me han pedido de soldadura así que esto ahora va a ser el galpón de soldadura y esa oficina la transformamos en bodega porque estoy trabajando súper bien así me estoy ahorrando cuántas lucas ya pero cuánto usted está gastando en lo referente a el costo de adquirir esto y el costo de adquirir eso ya se da desde ese viejito que tiene que llamar desde hasta esa llamada telefónica hasta el internet pero pasemos algo más al flete usted me dice no profe porque mi proveedor no me cobra el flete está ahí loco no saldrá en en la en la papeleta como un costo de flete pero te lo cobran el mismo producto el proveedor no tiene por qué llevarse ese ese gasto sobre todo si usted le pide un un elemento entonces imagínese que todos los días tenga que estar llamando todos los días te va a cobrar ese flete ese equipo llega en un camión vaya a tener un viejito que lo va a tener que descargar y dejar listo en bodega hay un costo de adquisición además de eso no ves que no te van a hacer ningún descuento llévalo también a lo mejor usted me dice no profe yo me voy a hacer cargo de ir a buscar porque es cosa de tomar el metro bueno tiene que pagarle a alguien para que lo vaya a buscar es alguien no decir no yo lo saco de mi sueldo para pagar el metro y la micro no entonces va a tener que hacer ese gasto y si eso lo multiplica por la demanda de ese filtro pero además tiene varios otros filtros más y varios tipos diferentes o sea es un caso y eso mismo lo va a llevar finalmente que usted va a tener equipos que van a estar detenidos y eso va a tener que asumir también esos costos entonces usted dice no entonces voy a pedir 50 pido 50 los costos de adquisición van a bajar porque ahora en vez de pagar 50 fletes diferentes voy a pagar solamente un flete me ahorro el combustible me ahorré en el pasaje de este viejito que tenía que ir a comprar el flete y disculpe tenía que ir a comprar el repuesto el filtro en este caso me ahorro de muchas cosas pero por otro lado voy a tener que tener más costos de almacenamiento porque se empiezan porque se empiezan a incrementar los repuestos de estos filtros en bodega generándome riesgo asociado a que voy a asegurarme de que si es que hay un incendio entonces voy a pagar una póliza una póliza de seguro bueno va a venir la aseguradora me va a hacer un inventario y me dice mira con todo lo que tiene usted tiene que pagar X dinero mensualmente si yo tuviese el doble probablemente me cobraría el doble de esa póliza o un porcentaje pero un porcentaje mayor si me dice que usted tiene dos millones de dólares o si me dice ocho millones de dólares no me va a cobrar lo mismo tiene tarifa por lo mismo también usted va a tener que aumentar la temática de seguridad porque ese ese gran stock que tiene de de filtro no va a ser el único va a tener mucho más va a tener otros elementos entonces no es menor es súper importante es súper importante todo este desarrollo de este análisis finalmente con qué se tiene que quedar usted con la curva de costos total que va a ser la suma de estos costos más la suma de estos costos que va a ser la suma de ese costo con la suma de ese costo ese punto entonces yo genero esta curvita busco esa ecuación busco esa ecuación que dependiendo hay una hay una ecuación que nace de el método de Wilson por lote de Wilson hay otros más pero el de Wilson me dice mira usted tiene esta ecuación y esta ecuación si usted la deriva usted tiene el cuóptimo otra forma es contemplar estas curvas las desarrollo y busco el mínimo y ahí me dice mira tu cuóptimo son 18 cada vez que usted levanta el teléfono pida 18 así se ahorra y profe cuando veo el cu mínimo ese tiene que conocer los tiempos de aprovisionamiento yo ahí no te puedo dar esa respuesta ahora porque necesito saber cuánto se demora el proveedor en traerte a tu bodega ese repuesto el tiempo y además necesito saber la demanda de ese componente de ese repuesto hay cosas que tenemos que manejar para poder tener eso este es el modelo de lote de Wilson que a partir de esto él te dice necesito el punto de pedido para este tiempo de de espera desde que usted desde que usted solicita este repuesto cuánto tiene que esperar y ese es el tiempo de espera para no llegar acá por ende si estoy llegando acá tengo mucho riesgo levantemos entonces esto un poquito más acá para siempre tener un margen que está bien siempre se han demorado 15 días pero hubo una ocasión que se demoraron 18 por ende ese 18 también lo dejo dentro de la ecuación para mantener ese margen de seguridad ese ese que se demoraron ese en este caso el el punto el punto de pedido que en ese cuando llego a ese nivel ahí nosotros llamamos para que nos traigan nuestros repuestos y si y eso no lo puedo tener en un papel porque no tengo solamente un ítem es más solamente de de filtro tengo 18 no 18 era el cuoco solamente de 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 filtro de aire ya tengo siete modelos diferentes siete marcas diferentes solamente de filtro de aceite tengo siete diferentes solamente de pen faltan los repuestos más específicos del equipo propiamente tal entonces tengo tengo que llevar todo esto un software para que ese software me vaya avisando no me sirve una hojita no me sirve una hojita y llenando esta hojita a mano claramente eso no me va a servir ay sacaron ya un un componente es igual ya nos quedan dos no no es la idea la clasificación a veces es para que todo lo que hemos hablado anteriormente yo tengo que especificar de alguna manera cuáles van a ser mis componentes más importantes desde el punto de vista de la criticidad y una forma para medir la criticidad de los repuestos que tengo en bodega está asociado al valor económico que tiene y la y el gráfico ese me dice mira los que queden en la clasificación A son los que van a tener la mayor criticidad en tu quehacer y cómo se mide esto por ejemplo usted tiene filtros tiene rodamientos tiene aceites grasa y una infinidad de elementos perno golilla relé valvulitas condensadores muchos 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 entre repuestos insumos etc entonces voy a decir mira aquí va a estar la cantidad cuántos filtros tienen ocho cuántos rodamientos tiene en bodega cuatro cuánto aceite cincuenta litros o cincuenta frascos en grasa veinte y a eso le doy un valor un valor unitario unitario para después tener el valor propiamente tal de cada uno y eso cuando yo tenga todos estos valores los sumo los sumo y voy a tener el valor de mi inventario lo que tengo en bodega por ejemplo tengo ciento veinte millones de pesos y cuántos ítems tiene diferente mira tenemos vamos a decir que tenemos ochenta ochenta y ten diferentes ¿qué me dice esta clasificación a veces que viene de pareto ojo dice mira toma cada uno de ellos y desarrolla este este pareto y di el filtro ¿qué porcentaje de esta totalidad tiene el filtro en su bodega? por ejemplo el filtro me acumula veinte millones de pesos en los rodamientos cuarenta millones de pesos el aceite doce millones de pesos la grasa ocho millones de pesos los pernos quinientos mil pesos las bolillas doscientos mil pesos el este eje que es específico de este de este componente dos millones de pesos y así tengo una serie de elementos que tengo en bodega por lo mismo después veo cuál es el mayor al rodamiento qué porcentaje de este rodamiento asume este entonces un treinta y tres por ciento se vamos a llenar acá y nos vamos vamos a decir que esta columna que es la columna así que así probablemente ustedes han visto los gráficos de pareto esta primera columna es la del rodamiento después es la del filtro después es la del aceite después viene de una válvula después de un relé después de un un uno fusible después de unas bolillas y así y así y así cada vez ni se ve al final porque el porcentaje de ese componente de ese ítem tan pequeño frente a la totalidad que se empiezan prácticamente no ves nada al final y esa línea verde es la suma ya de porcentaje que tengo en el eje por ejemplo este me daba el 33% si sumo el 33% con este que me daba el que viene un 20% ya estoy con 50 y tanto y así me da esta línea en porcentaje asociado acá se da cuenta aquí es porcentaje y aquí también es porcentaje este porcentaje de volumen en dinero y este porcentaje de repuesto me está diciendo que mira el 20% de todos los de los 80 repuestos que usted tiene o sea 16 el 20% de 80 es 16 o sea 16 16 16 ítem diferente 16 ítem ya me genera como volumen de dinero en bodega el 80% ya de del dinero que está inventariado en mi bodega ya lo lleva solamente 16 ítem o sea 180 no 120 08 96 millones de pesos se va solamente en 16 ítem profe pero tengo 64 ítem que me dan el otro ítem totalmente es más los elementos B me dicen que llegan hasta el 95% y ese otro 5% faltante está en manos del 50% de los ítems que hay en bodega o sea tengo muchos ítems que pueden tener mucha rotación pueden tener mucha utilización pero no son tan críticos desde el punto de vista del cuidado que tengo que tener de ellos porque si se me pierde uno ya se me perdió pero no es lo mismo que se me pierda uno de estos filtros que son más críticos aquí son golillas por ejemplo mira se desaparecieron 20 golillas ya no es para armar el gran incendio pero o existe una oferta puedo comprarlo si compremos por si acaso no hay mucho dinero ahí en la inversión pero vamos a tener ahora de cuál item yo me tengo que preocupar más para el tema del cuóptimo de estos muchachos de esos 16 a esos 16 yo le tengo que hacer ese seguimiento es así debería empezar un proceso de gestión de inventario reconociendo en primer lugar cuáles son tus componentes críticos y después desarrollamos todo lo que viene ya ahora indicadores de mantenimiento ahora sí indicadores de mantenimiento el primer indicador que vamos a ver es el costo de mantenimiento por una unidad producida ya cuál es el costo que me lleva el costo de mantenimiento que me lleva en producir un frasquito de mayonesa cuál es el costo de mantenimiento que me lleva desarrollar una tonelada de cobre cuál es el costo de mantenimiento que me lleva el desarrollar una un par de zapatillas depende una cajetilla de llegar va a depender que trata mi empresa pero en sí yo conozco mis costos totales de mantenimiento ¿por qué? porque eso está presupuestado y yo no es que mi empresa pueda llegar y gastar lo que quiero y me van a pasar más plata no se tiene un presupuesto acotado eso se maneja por lo mismo porque así lleva un control un control de lo que estoy gastando en mantenimiento y si me falta bueno tengo que analizar por qué me está faltando no será que estoy invirtiendo ya de mala manera mi tiempo mi recursos entonces teniendo ese presupuesto del costo total de mantenimiento lo divido por las unidades producidas ¿ok? por las unidades producidas también puedo tener los costos de mantenimiento por hora de operación me va a decir este indicador cuánto estoy gastando por cada hora que estoy operando y ojo aquí me dice clarito que son los costos de disculpen que son las horas de operación si el equipo está en un mantenimiento preventivo no entra en esta suma ¿ok? aquí no entonces está bien porque yo quiero sacarle el máximo provecho a mi equipo y no lo quiero no lo quiero tener solamente para hacerle mantenimiento preventivo ¿ok? si no compremos los juguetes a los muchachos de mantenimiento y que se entretengan ahí con con ese juguete en vez de estar dándome detención a mi equipo ¿ok? que le encanta detenerlo para hacerle mantenimiento preventivo no es la lógica entre paréntesis la lógica de hacer un mantenimiento preventivo porque lo necesitamos porque así optimizo mis ganancias pero yo lo que quiero es que mi equipo esté hoy en operación entonces el mismo presupuesto de acá no voy a usar acá entonces va a ser mis horas de operación dividido por mis horas de operación ¿ok? profesor son esas ocho mil siete sesenta horas no porque ese es el tiempo calendario y ese tiempo calendario le tengo que sacar todos los mantenimientos mayores que están todos los mantenimientos preventivos ¿ok? todo el tiempo que el equipo no estuvo funcionando porque aguas arriba hubo un equipo que se detuvo y no fue culpa de mi equipo fue culpa del equipo que está ahí arriba pero igual mi equipo no estaba operando gasto ¿ok? entonces aquí por ejemplo llegaba a las quinienta a las cinco mil quinienta horas reales de operación ¿ok? entonces el costo ¿ok? ahí me va a dar el costo real por ejemplo si tuviésemos eh ochenta millones de pesos ¿ok? dividido por la ocho mil siete sesenta aquí me da aquí me da un costo de mantenimiento por hora de nueve mil ciento treinta y dos pesos ¿ok? pesos por hora es el costo de mantenimiento ¿ok? pesos por hora ochenta millones dos tres dividido los en cambio en cambio si yo hago la división como corresponde yo hago la división como corresponde serían esos ochenta millones de pesos dividido por las cinco mil quinienta horas que realmente el equipo estuvo operando y eso me dice a mí que los costos por hora no son nueve mil son catorce mil quinientos cinco cuarenta y cinco pesos por hora es el valor real que yo tengo en mis costos de mantenimiento ¿ok? en lo mismo equipo en la unidad desproducida tienen que buscar las unidades producidas pero que son conformes ¿ok? las conformes las que van acá porque si yo tengo que reprocesar uno no me tengo que castigar ese reproceso también en mi costo de mantenimiento por unidad porque ese reproceso igual yo tengo que pagarle a mis trabajadores igual tengo que pagar la energía del proceso o sea me va a repercutir claro que sí una un producto que salga rechazado no lo tengo que contabilizar acá ¿ok? y lo mismo aquí me encargo de buscar las horas de operación no las horas calendarias que no es lo mismo miren la diferencia abismante entonces aquí mientras más pequeño sea este valor mucho mejor si voy mejorando este valor año a año perfecto está dando buenos resultados su gestión ¿ok? ¿por qué? porque eso también me significa que estoy trabajando con el presupuesto pero estoy teniendo más horas de operación ¿ok? o estoy achicando el presupuesto ¿ok? y manteniendo la hora de operación estoy optimizando ¿ok? porque es lo mismo aquí alguien me dice profe si bajamos esto a 60 millones también voy a tener una mejora acá claramente la disponibilidad ¿ok? la disponibilidad es la proporción del tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento esta definición hace que este indicador sea manejable por lo mismo existen varias formas de calcular lo que le comentaba adelante como me dice que es la probabilidad es la proporción porque la proporción de tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento puede ser que en algún instante tenga un equipo que está en condiciones de operarlo pero el usuario prefiere hacer otra cosa por ejemplo dejarlo en stand yo tengo cinco camiones cinco camiones y el quinto camión está en stand by este tiene un ochenta por ciento de disponibilidad un setenta por ciento de disponibilidad un ochenta y dos por ciento de disponibilidad un noventa y un por ciento de disponibilidad y este tiene un noventa y nueve por ciento de disponibilidad pero profe este ni se mueve cómo va a tener esa disponibilidad si no no opera no porque este está en caso de que falle este entra él y el tiempo que está detenido porque el usuario quiere que que esté detenido porque un equipo en stand by no tiene por qué restárselo si el equipo está disponible ahora si usted me dice la disponibilidad operativa bueno la disponibilidad operativa de este equipo es un diez por ciento pero yo no estoy preguntando por disponibilidad operativa estaba preguntando por la disponibilidad por ende este equipo si tiene una buena disponibilidad no puedo analizar otra cosa entonces como les comentaba esta definición hace que este indicador pueda ser manejable y por ende aparecen varios varios nombres asociados a esto varios apellidos vamos todos van a tener el mismo nombre disponibilidad pero tienen apellido por ejemplo tengo la disponibilidad real y esto claramente está asociado nuevamente a la disponibilidad tiempo total que debe estar disponible por ejemplo lo que le hablé anteriormente acá abajo en el denominador va a estar lo ideal y en el numerador va a estar lo real entonces en el denominador es el tiempo que el equipo debe estar disponible y cuánto puede ser eso por ejemplo ocho mil setecientas horas fue sacó las sesenta sí porque esa se las vamos a asignar que no va a estar en esto que es una parada de planta sesenta horas en parada de planta o son sesenta horas de un overhaul que se tiene que hacer justamente este año ahí lo vamos a sacar no va a existir eso porque el equipo lo vamos a sacar de la planta y se va a ir a otro lado no está en la contabilidad o sea no tiene por qué estar disponible ese tiempo y después me dice el tiempo que realmente estuvo disponible entonces yo acá lo que voy a descontar son las fallas que voy a tener ocho mil setecientas menos la falla uno menos la falla dos menos la falla n y aquí tengo la falla uno tuvo un tiempo de demora de la reparación de veinte horas la falla dos tuvo dieciséis horas la falla tres tuvo dieciocho horas la falla n tuvo quince horas yo cada tiempo que duró la falla se la voy restando a por ende siete mil ochocientos setenta disculpen ocho mil setecientos menos las veinte menos las dieciséis menos las quince menos las dieciocho lo real que el equipo estuvo disponible son ocho mil seiscientos treinta y uno profe pero acá tuve un mp un mantenimiento preventivo que duró veinticuatro horas yo le digo oye pero estaba disponible tu equipo o falló no se estuvo disponible solamente que nosotros dijimos que este tenía que entrar a un mp bueno entonces tu equipo estuvo disponible no le tienes que arrestar esto acá y dividido por ellos mil setecientos ahora noventa y nueve coma dos por ciento pero esta disponibilidad real también deja muchas cosas de lado yo creo que para una empresa la disponibilidad operativa es más importante o la disponibilidad física o en este caso que va a haber a continuación la disponibilidad esperada esta nos va a acompañar ahora este semestre y el próximo semestre también van a seguir trabajando con esto con el mtbf y el mttr esto no se van a a a quedar en el pasado muy importante el mtbf que es el tiempo medio entre fallas le va a entregar a usted la confiabilidad de su equipo y el mttr le va a entregar a usted la posibilidad de calcular la mantenibilidad de su equipo y ambas ambas le va a entregar la disponibilidad de su equipo la disponibilidad de su equipo tanto el mtbf con el mttr ambos me va a entregar la disponibilidad y una disponibilidad esperada o sea que una probabilidad de ocurrencia de esa disponibilidad la confiabilidad también es una probabilidad la mantenibilidad también es una probabilidad entonces ahora ya tengo otro apellido en la disponibilidad esperada esperada tengo disponibilidad esperada es la probabilidad es la proporción del tiempo que probablemente voy a tener al futuro la confiabilidad es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado y la confiabilidad lo asignamos con una r aquí un valor de 0 a 100 y en porcentaje le dije delante que nosotros hablamos del ram la r asociado a confiabilidad a viene aquí de disponibilidad y m de la mantenibilidad entonces cuando usted vea algún seminario ram van a hablar de estos tres indicadores van a tratar de estos de estas temáticas de indicadores de mantenimiento y que cada uno de ellos te va a ayudar pero de forma muy 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 clara a tomar decisiones en el área de la gestión de tu quehacer ¿ya? no se pierda con esto estos indicadores ¿ya? van a van a apoyar ¿ya? todo su quehacer todo su quehacer para estar en esto ¿ya? entonces hay cada uno después nos vamos a nos vamos a detener sí pero cada uno cada uno tiene su gráfico este es el gráfico de la confiabilidad este es el gráfico de la mantenibilidad ambos con respecto al tiempo ¿ya? y la confiabilidad nos va a ayudar a hacer presupuesto el próximo semestre ustedes van a calcular cómo hacer presupuesto con con todo esto ¿ya? pero antes tenemos que reconocer muy bien estos indicadores que va a ser ahora nuestro caso estudio pero antes la disponibilidad física otro indicador de disponibilidad como tantos otros más hay entonces tengo la disponibilidad física que va a ser el tiempo operacional tiempo operacional y el tiempo de reserva tiempo de reserva son esos tiempos que el equipo estaba disponible pero no estaba operando por efecto de alguna situación que está enfocado en en la operatoria propia del que hacer por ejemplo ese camión que estaba en la fila esperando a ser cargado ese equipo que estaba disponible pero no llegaba el chofer no sé el chofer estaba en en el baño ¿ya? y no partió el equipo ese tiempo de reserva se mantiene y dividido por el tiempo hábil ¿ya? el tiempo hábil de alguna manera ese tiempo ese tiempo calendario que tengo sacándole obviamente temáticas mayores como el el una gran para de planta ¿ya? un overhaul no sé si alguien me dice profe yo trabajo de luna a viernes los feriados los sacamos ¿ya? los sábados y domingos también los saco ¿no? son el tiempo hábil que tenía para el desarrollo de mí que hacer ¿no? o sea aquí esto la disparidad específica también se ve afectado por una falla claramente porque ese tiempo estaba era tiempo hábil pero yo voy a poner el tiempo operacional y en el tiempo que el equipo estaba con falla no estaba operando por ende descarto ese tiempo que de alguna manera se va a indicar en esta disponibilidad física fue lo que les mostraba en este gráfico inicial ¿ya? de de mi alumno que estaba defendiendo su trabajo de título que apunta eso apunta a esa disponibilidad física que tienen que tener ¿no? ¿no? para para obtener el el MTBF y el MTTR yo tengo que reconocer en primer lugar los uptime y downtime esos uptime y downtime me van a ayudar a obtener mi MTBF porque me van a dar la disponibilidad ¿ya? hay formas para calcular también la disponibilidad sumando todos los uptime ¿ya? y dividiéndolo por la suma de los uptime y downtime pero no se utiliza mucho y se trabaja finalmente con los promedios de este uptime y downtime el uptime es el tiempo arriba es el tiempo que el equipo estuvo disponible para el funcionamiento disponible para el funcionamiento no me dice que estaba operativo me dice que estaba disponible para el funcionamiento y el downtime me toma todos los tiempos fuera de servicio ¿ya? todos los tiempos fuera de servicio que se van a imputar por falla técnica ¿ya? un choque una falla ¿ya? son son tiempos que el equipo va a quedar fuera de servicio ¿ya? pero un mantenimiento preventivo ¿no? el equipo sigue funcionando solamente que usted decidió hacer un mantenimiento preventivo entonces puedo hacer la suma de todos estos up time y down time ¿ya? ¿cómo calculo entonces el MTBF? ¿y qué es el MTBF? el MTBF es el tiempo medio entre fallas para el cálculo del MTBF se requiere obtener los diversos TBF que lo podría llamar como el tiempo de buen funcionamiento ¿ya? pero es el tiempo entre fallas los cuales son los tiempos transcurridos entre el fin de una falla anterior y el inicio de una nueva falla profe no lo entiendo muy bien véalo acá usted tenía un equipo acá que imagínese que hace un mes decide empezar a sacar estos datos de su equipo y consiguiente usted dice partiendo que no vamos a tomar un equipo desde cero no es necesario porque quizás el equipo ya lleva tres años en la empresa y no porque lleve tres años uno va a decir pucha ya no tomé los datos olvidémonos de este no me sirve no vamos a tomarlo desde ya de ahora la idea sí es tener una data por último más de un año para que cuando usted presente su trabajo de título ya vengo tomando estos datos de este equipo y vengo controlando estos equipos de buena manera y toda esa data que usted está recuperando ya es parte de su trabajo también lo tiene que presentar ya pero insisto ocurrió una falla hace tres meses atrás y usted dice ya ¿sabe qué? se reparó la falla yo voy a llevar los tiempos y a ver viejito tómame los tiempos que este equipo va a llevar sin que falle jefe a las 280 horas de funcionamiento después de esa reparación el equipo falló o sea teníamos el fin de una falla y el inicio de otra falla luego falló y tuvimos que repararlo se reparó tiempo de reparación reparamos y ojo que la falla me lleva tiempo desde que el equipo se le tuvo o empezó a bajar su capacidad porque recuerde que una falla no solamente va a asociar que tenga una detención entonces ahí el equipo está trabajando a su 50% entonces voy a intervenir no me falló completamente no pero si lo tengo que detener porque no puedo seguir trabajando con ese 50% mucha pena lo reparo lo entrego hago las puestas en marcha analizamos toda esta situación y le damos el ok funcionó si y estuvo funcionando por 210 horas volvió a fallar y ahí tengo mi tiempo entre fallas entonces como calculo mi mtbf mi mtbf va a ser la suma de todos los tbf de los tiempos entre fallas o acuérdense los tiempos de buen funcionamiento los n tiempo de buen funcionamiento los n tiempo entre fallas lo sumo y lo divido y lo voy a dividir por una n esa n esa n asocia al número de eventos o sea número de fallas cuántas fallas tuvimos en este año que usted tomó estos tiempos 20 fallas bueno lo dividimos por 20 pero tuvimos 20 fallas y 20 mantenciones preventivas bueno lo divide por las 20 fallas no lo dividimos por las 20 fallas ah ok entonces acá yo le recuerdo hay mantenciones preventivas que van a entrar acá es como que aquí usted estuviese pero no van a quitar el tiempo de buen funcionamiento y las mantenciones correctivas son las que están acá bajito estas imprevistas no las programadas las imprevistas y en base a esto me devuelvo con la ppt anterior el mttr es el tiempo medio de reparación para el cálculo del mttr se requiere obtener los diversos ttr los cuales son los tiempos transcurridos entre el inicio de una paña y el fin de esta el mttr está en base al cálculo de la disponibilidad operativa por ende el periodo de parada del equipo durante el mantenimiento preventivo se registra como tiempo fuera del requerido para la producción de esta forma el tiempo no debe entrar en el cómputo de las pérdidas de disponibilidad yo trabajo solamente con los tiempos de reparación porque eso me repercuten en la operación aquí está el mttr todos los ttr y lo dividimos y un tema no menor que va a ser solamente para esta asignatura nosotros vamos a decir que nuestro trabajo nuestro estudio va a estar basado va a estar basado en el mtvf que vamos a indicar que nuestro equipo está en vida útil y para ser más más teórico vamos a decir que el beta es igual a 1 profe que es el beta es un parámetro de Weibull de una distribución ya de una distribución que se lo expliqué hace unas semanas atrás pero aquí vamos a decir que todo es genial como cuando en en mecánica en resistencia le decían mire desprecia el roce esto es lo mismo vamos a decir mira desprecia otro beta vamos a decir que beta es igual a 1 que no están en la zona de rodaje que no están en la zona del engaste estamos todos en vida útil y es más vida útil igual a 1 porque beta también se puede tiene una variación dentro de la vida útil y por lo mismo al decir eso yo puedo utilizar esta ecuación si el beta es distinto a 1 ya no puedo utilizar esta ecuación y ahí me conviene trabajar con Weibull que es una distribución que ustedes el próximo semestre lo van a utilizar va a ser su biblia para la ingeniería de confiabilidad 1 para todos lados van a andar con Weibull pero por mientras solamente vamos a asumir un beta igual a 1 Weibull tiene 3 parámetros alfa, beta y gamma alfa va a ser el parámetro de forma no disculpe de alargamiento beta el de forma y gamma va a ser el de escala pero ese en Weibull para confiabilidad es igual a 0 porque decimos que nuestro equipo desde el tiempo 0 ya puede generarse una spi lo voy a echar a andar y ya voy a tener una falla ¿qué es el tiempo de una falla? el tiempo asociado a una falla en ese tiempo nosotros tenemos que considerar los retrasos logísticos acá ocurrió una falla aquí aquí inició la falla el equipo decidimos intervenir por una falla hay retrasos logísticos propios sobre todo si hay una falla total entre ponernos de acuerdo qué vamos a hacer quién nos va a intervenir de ver si está el repuesto en bodega imagínense que no está en bodega ese tiempo ya voy a tener el reemplazo el tiempo para la preparación retraso técnico el equipo no quedó no quedó en muy buenas condiciones para hacer el mantenimiento debido a que quedó con carga vamos a tener que sacar la carga para intervenir lo recién y a partir de todos esos tiempos recién ahí empieza el tiempo de mantenimiento activo que en primer lugar es el tiempo ya propio del diagnóstico de la falla tengo que diagnosticar qué falla tengo el tiempo de corrección de la falla ese tiempo que realmente me voy a poner a a a reparar el equipo aquí por ejemplo este viejito está diagnosticando qué es lo que tiene su equipo aquí ya estamos reparando estos dos tiempos se suman por ende un buen un buen proyecto de título podría ser bajar ese tiempo o ese tiempo o ambos es mucho mejor y acá no dejamos de lado también el tiempo a la vuelta de servicio este esta marcha blanca que normalmente el operador nos dice ya hay que ver si el equipo quedó bien o no este checklist que tenemos que hacer de entrega ya como como siempre yo creo que que mejor continuemos y y nos vamos unos diez minutos antes porque si no vamos a tener que salir y después volver y perdemos generalmente más de diez minutos en en diferentes actividades que es lo que vamos a ver hoy día vamos a ver dos tipos de ejercicio ya la disponibilidad en serie y la disponibilidad en paralelo ya la disponibilidad en serie y la disponibilidad en paralelo la la estructura ya lógica que vamos a usar va a ser un diagrama de bloque que le vamos a llamar diagrama de bloque lógico por ejemplo si yo tengo un sistema en serie este diagrama no va a ser más que esto en donde yo voy a tener una materia prima que va a ingresar por acá va a pasar por el equipo número uno que va a generar un trabajo ¿no? un cambio a esa materia prima luego lo va a pasar al equipo dos que va a ser lo mismo el equipo tres y finalmente un productor ¿ya? si yo quiero conocer la disponibilidad de mi sistema completo de mi proceso productivo nosotros le vamos a llamar disponibilidad de sistema porque cada uno de estos es un sistema propio ¿ya? y eso me va a dar la disponibilidad de mi proceso entonces le llamamos A sub S A de disponibilidad y S del sistema por consiguiente aquí tengo que tener claro otra cosa que si aquí entra Q como capacidad por ejemplo tengo la capacidad de 20 litros por minuto bueno este también tiene la capacidad de 20 litros por minuto de 20 litros por minuto profe este tiene la capacidad de 40 litros por minuto no me interesa porque no va a recibir más de 20 litros por minuto entonces se va a tener que adecuar a lo que le entrega el sistema que bueno que tenga 40 pero yo creo que sobre dimensionó ese diseño no vale la pena de haber comprado un equipo tan grande si todo su proceso no profe que yo quiero al futuro cambiar toda cuarenta haya esa otra idea pero que tal al futuro no vaya a ser que este le falle y todavía tenga que cambiarlo y todavía no ha cambiado lo de ella entonces me vamos bien ahora yo tengo la necesidad de de calcular cada uno de los equipos que cosa la disponibilidad del equipo 1 del equipo 2 del equipo 3 del equipo 4 necesitamos la disponibilidad de cada uno de ellos por ejemplo la disponibilidad del equipo 1 es un 92% que lo sacamos lo hemos ido calculando la disponibilidad del equipo 3 2 disculpe es un 97% ojo que no significa que si falla el equipo 1 vaya a reparar y aproveche de hacer un mantenimiento al otro equipo super bien solamente estoy diciendo que este equipo ha generado un 92% de disponibilidad externa o sea puedo hablar también de una indisponibilidad la indisponibilidad de este un 8% este es un 3% de indisponibilidad que es lo contrario a la disponibilidad la disponibilidad de este equipo es un 96% y este equipo el más fregado un 88% el más bajo si yo quiero saber cuál es la disponibilidad de mi proceso productivo y ahí está esta ecuación la disponibilidad en serie y me dice que tengo que hacer la multiplicatoria una mayoría conoce la sumatoria esta es la multiplicatoria en la sumatoria ustedes sumaban acá hay que multiplicar entonces si yo por ejemplo la disponibilidad de mi sistema sería la multiplicación de ese 92% multiplicado por ese 97% multiplicado vamos a hacerle una estrellita mejor más que ese punto que no se nota mucho de un 96% y de un 88% tengo entonces 0.92 por 0.97 por 0.96 por 0.88 tengo 75 coma 38 por ciento o sea la disponibilidad de mi sistema se ve muy influenciado por este es más si lo piensa bien que en el año tengo una disponibilidad del 75% significa que si usted trabajara todos los meses del año está diciendo que en tres meses su equipo está indisponible está detenido en reparaciones eso lo hace hacer un proceso muy muy poco competitivo obviamente en una empresa no vamos a dedicar de que esto aumente que sea mucho mayor en en equipo en procesos productivos de líneas de producción como esta yo quiero mantener disponibilidad del 98% hacia arriba no es como el tema de los camiones por ejemplo porque tengo varios camiones tengo varias flotas es más ahí si yo veo que la disponibilidad contractual se está dando está bajando mucho a lo mejor me va a convenir poner un camión de mi parte como empresa ya proveedora del servicio voy a sacar de mi bolsillo voy a poner otro equipo acá porque prefiero darle esa tranquilidad a mi cliente y ojo también no voy a estar pagando esa multa pero ahí uno analiza que es mejor la multa o poner un equipo ahí hay que tener un equipo allá de la última de generaciones muy antiguas lo voy a traer para acá el contrato dice que usted me tiene que poner solamente equipos de tal año hasta tal año entonces tengo que poner un equipo nuevo pero si no lo pongo a lo mejor uno puede decir profe sabe que realmente prefiero pagar la multa pero ojo que pagar estas multas también me puede conllevar de que en la misma licitación se indique que si hay dos meses constantes de multa se le puede caducar el contrato y todo lo que quedó para adentro y ahí hago otro levantamiento y va a llegar mi competidor que está la espera ahí ahí levanta una hoja y va a aparecer un competidor entonces pero son diferentes estrategias aquí estoy pensando en un proceso productivo de una línea por ende un 88% es muy bajo es más 92% y así se calcula ahora qué pasa si su proceso productivo es ahí y luego pasa acá o acá vamos a hablar en primera instancia de un paralelo total qué significa un paralelo total que cualquiera de estos dos equipos Q tiene la capacidad Q y tiene la capacidad Q o sea si falla este entra este si falla este está este no sé cuál es el principal pero siempre están ahí al respaldo por ende tenemos que conocer la disponibilidad de uno dice que esta es la disponibilidad del 70% y este tiene una disponibilidad de un 80% profe cómo se calcula aquí está clarito te dice que para calcular esto te lo calcula de la siguiente manera dice que tiene que hacer la siguiente fórmula uno menos la multiplicatoria de qué de uno menos la disponibilidad del equipo uno y después la multiplicatoria de uno menos el equipo dos si tuviese tres equipos bueno tres veces estos paréntesis tres veces estos paréntesis tendría uno menos cero siete multiplicado uno menos cero ocho ochenta por ciento y setenta por ciento ochenta por ciento usted vea o lo trabaja con cero coma ocho en la calculadora probablemente te va a tomar la opción de trabajar con cero ocho ya entonces sería uno menos ahora paréntesis uno menos no mi celular debe dos segundos que algo apreté y y y deje la amarrada ya ahí sí ya entonces en mi calculadora vuelvo a repetir uno menos uno menos cero punto siete cierro paréntesis multiplico abro nuevamente un paréntesis uno menos cero punto ocho y cierro paréntesis y siendo que estas estas dos disponibilidades eran mucho más bajas que las que vimos en el ejercicio anterior había una de ochenta y ocho por ciento esta de setenta por ciento el resultado que me entrega esto es un noventa y cuatro por ciento porque aumenta tanto esto porque usted le está diciendo a su sistema que cuando falla este va a tener un equipo que lo va a respaldar en caso de pero eso no significa que el equipo B por ejemplo que va a entrar en funcionamiento no tenga la posibilidad de que falle porque igual hay una probabilidad de que falle no vaya a ser de que su equipo falló a este vamos a llamarle un equipo disculpe vamos a ponerle nombre acá este el equipo uno y este el equipo dos su equipo uno funcionó y de repente falló la reparación como promedio me lleva veinte horas cuando falló usted puso en funcionamiento el equipo dos y dijo mira voy a seguir funcionando con este equipo dos hasta que falle pero puede ser de que en ese periodo de esas veinte horas de reparación me falle por ende este este noventa y cuatro por lo mismo no nos da cien no sería ilógico que nos diera cien como como resultado final porque igual la disponibilidad no es tan alta y aquí para qué decir pero obviamente me da más confiabilidad a mi proceso esto mismo yo lo puedo llevar a confiabilidad estas mismas dos yo puedo hablar de la confiabilidad y tiene una confiabilidad de sistema que se calcula bajo las mismas condiciones hay claramente hay algunos hay algunos hay algunos otros tipos de de configuraciones que no son ni en serie ni en paralelo hay otras configuraciones como por ejemplo una configuración en en fraccionamiento hay fraccionamiento por ejemplo dice que tu proceso productivo va para acá y usted tiene un equipo que genera el 40% y el otro el 60% de la capacidad ¿ya? también puede decir uno tiene un 50% de la capacidad y el otro un 70% profes pero eso no está sobredimensionado si está sobredimensionado pero en caso de que de que falle uno ¿ya? este va a trabajar a su 70% o sea no vamos a tener un un desgaste un un impacto tan alto ¿ya? y eso también se calcula para la confiabilidad de sistema ¿ya? eso van van a revisar esas temáticas con el próximo profesor porque esto esto ya de estos sistemas ya lo van a ver en la asignatura de ingeniería de confiabilidad uno como le indiqué ¿ya? ahí van a trabajar con esta temática más de de otras configuraciones pero para que se vaya con la idea de que no es la única configuración que van a ver en esta asignatura ¿ya? hay o sea disculpe en esta carrera hay otras configuraciones que sí son son lógicas de de entender y muy importante de de entenderla repercuten en todos sus cálculos ¿ya? finales por tenemos dos tres casos la idea que esto lo vamos a desarrollar entonces en la próxima sesión ¿ya? para que así partamos la próxima sesión desde ya eh con con estos datos ¿ya? y la próxima sesión la próxima sesión yo yo mañana me voy a comunicar con con el profesor de 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 reymi de reymi el reymi ¿ya? porque mañana van a tener clases con él ¿ya? y probablemente el no profe eso los jueves gracias gracias se me estaba olvidando otra vez ¿ya? y y probablemente el jueves cuatro yo voy a asumir esa hora para dar lo último con con esta con esto ejercicio ¿ya? porque nosotros nos vamos a volver a ver el ocho de noviembre ¿ya? y así el certamen ¿ya? se los digo desde ya que hay un noventa y nueve por ciento de probabilidad de que sea el jueves once ¿ya? entonces pero se los voy a confirmar ya que con reymi ya mañana voy a poder hablar entonces estamos gestionando la 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 hora la fecha exacta del certamen para que no quede que ya tenemos ya tenemos los contenidos para para la evaluación pero igual falta este estos ejercicios que vimos el día de hoy ¿ya? para que usted pueda estirar un poquito más la la mano y y dejar otras otras temáticas ¿ya? que que no lo alcanzamos a ver y que que si van a entrar en el certamen pero por lo mismo tenemos que hacer esa clase de ejercicio ¿ya? entonces ahí voy a hablar con reymi si o si hay alguien que me pregunta si existe la posibilidad de rendir un certamen de repechaje no, no tiene repechaje esto en caso de que no sepa usted me diga profe que estoy comprometido porque la empresa me van a mandar a tal lado usted me entrega los documentos y después obviamente más que un repechaje le buscamos la posibilidad y de que pueda rendir el certamen que no alcanzó a dar ¿ya? obviamente le vamos a cambiar los valores los ejercicios eso ya voy ah sí dame dame dos segundos que justamente tiene toda la razón porque me había comprometido con algo para mañana eh y no lo estaba cumpliendo que es la se los voy a enviar de inmediato a están de activos eh aquí están seleccionamos a todos enviar un mensaje ya por aula le les llegó un mensaje ¿ya? se llama eh invitación a primera defensa de avance de trabajo de título de San Juan ¿ya? y y me interesa que participen ¿ya?